¿Qué es la Olimpiada? Hicimos unas Olimpiadas, también en Nación la Olimpiada, pero eso era regional, todo de Buenos Aires. Y bueno, tuvimos cada uno, o sea, quinto tuvo su propio examen, los de sexto tuvieron también su propio examen y los de séptimo va por niveles. Hicimos planos, cálculos, la historia, la arquitectura, los materiales que utilizamos y eso. Y estuvimos estudiando mucho tiempo en el colegio, más allá que nosotros somos del último año, ya somos maestros mayores de obra. Y estuvimos acá en la municipalidad también aprendiendo un montón de cosas. Y básicamente lo nuestro era diferente a ellos porque era emplear todo lo que aprendimos en los diferentes años. Así que mucho estudiar no teníamos, era simplemente seguir con lo que veníamos haciendo constantemente y bueno, seguir con esta experiencia que son las Olimpiadas de Construcciones. La verdad que es muy linda, la pasamos, la experiencia, conocer gente nueva, implementar nuestros saberes que los profesores nos enseñan día a día en una Olimpiada y ver el nivel de la escuela y representarla así, está muy bueno. La verdad fue una experiencia maravillosa y más aún que fuimos con más gente, con más de los chicos y enseñarles a nuestros compañeros del trabajo en grupo, que hoy en día es algo vital para todo trabajo. Es algo sensacional que vamos a volver a repetir en Salta porque estamos confiados que hicimos un buen proyecto y yo creo que los otros chicos también hicieron un buen proyecto. Los chicos de quinto, los chicos de sexto, todos estamos bastante confiados y yo sé que vamos a representar bien a Berasategui porque ese es nuestro objetivo. La otra instancia que viene que es la nacional en Salta, bueno, todavía estamos esperando los resultados esta semana, nos tenemos mucha fe por el nivel que encontramos allá, por la preparación con la que fueron los chicos, por el compromiso, nos tenemos mucha fe de que vamos a ir a Salta. El comportamiento de los chicos fue ejemplar, no tuvimos ningún problema, son todas anécdotas buenas las que tenemos, agradecimiento a los chicos desde ya porque nos hicieron la tarea mucho más simple, así que tenemos solamente palabras de agradecimientos, anécdotas buenas, fue una experiencia única.